¡Gracias por ver el video! No, no me interesa hablar, porque no quiero mi reina, porque no se me da la gana. No, yo no hablo de eso. De lo que sí quiso hablar fue de la muerte de su amigo Camilo Sexto y deseó suerte a Lourdes Hornelas, madre de su hijo Camilo Blanés. Corazón de piedra. Hay que hacer mucho trabajo, el nuevo show que está padrísimo, nueva ropa, nuevos videos. Muy dura la situación de Lourdes con Camilo, con Camilín, porque primero Camilo como que aceptó al niño de bebé, pero ya de adolescente ya no lo aceptó tanto, entonces fue cuando se lo mandó a Lourdes a México, cuando ya eres adolescente y es rebelde, porque Camilito es rebelde, en el aspecto que es muy artista, entonces pues sí se las vio duras. Y sobre si la cantante tuvo oportunidad de hablar con Salma Hayek durante su visita en México para proponerle que le dé vida en su serie biográfica, esto dijo. Bueno, yo de alguna manera es lo que quiero, una cosa es la realidad y si ustedes me preguntan pues yo puedo decir Salma Hayek, no fui a Monarca, me habían invitado pero no pude. ¡Listos! ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!